Hola a todos payeros, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar uno de los coches más cotizados del mercado, if you know what I mean. Vamos a hacer la comparativa entre el Audi Q3 Sportback, o mejor dicho, vamos a explicaros 5 claves de por qué el Audi Q3 Sportback es una buena opción frente al Audi Q3 normal. Si todavía no lo sabías, mejor abróchate el cinturón porque quizás te sorprenda. ¡Vamos con ello! Bueno, el Audi Q3 Sportback. Es una versión un poquito más deportiva que el Q3 normal y además el precio difiere en 2.800 euros, pero bueno, ya iremos con eso un poquito más adelante. Empecemos con las 5 claves y la primera de todas es el diseño. Y es que el diseño se puede ver desde el primer momento que en el Audi Q3 Sportback tenemos un diseño con una carrocería un poquito más deportiva. Una parilla más agresiva, llantas más grandes, de más pulgadas y además también con un diseño más deportivo. Y la parte de atrás, si nos fijamos y comparamos con el Q3 normal, es un poquito más baja, ¿vale? Y más angulosa, que busca esa estética un poquito más deportiva, ¿no? Y luego evidentemente están los ángulos en la carrocería, que favorecen evidentemente a la aerodinámica y también le dan un aspecto más agresivo, más deportiva y en definitiva, es un coche con un poquito más de vidilla que cuando lo ves te saca una sonrisa. Y no estoy diciendo que el diseño del Q3 normal esté mal. Digo que esto es, digamos, un plus al diseño del Q3 y como veréis, como he comentado, con los precios va a mereceros la pena. Luego iríamos a nuestra segunda clave, que sería la habitabilidad y el maletero. Bueno, aquí el Q3 Sportback realmente no pierde, digamos, capacidad, sobre todo si nos vamos a fijar en los litros del maletero. Sigue teniendo 530 litros, aunque es verdad que con los asientos abatidos el Q3 normal tiene un poquito más de espacio o más litros. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque, como hemos dicho antes, en la parte trasera del Q3 tiene, digamos, este ángulo que le hace un poquito más bajo, lo cual va a dificultar quizás un pelín la entrada a las plazas traseras y también para ser más altos es posible que resulte algo incómodo y que pueda llegar, bueno, pues una persona de 2 metros 20 a darse con el techo y tienes un poquito menos de espacio para la cabeza con lo que respecta al techo. Pero por lo demás, en habitabilidad es exactamente lo mismo, quitando este pequeño tema de altura y luego el maletero no tendríamos ningún problema tampoco. Tenemos la misma capacidad de litros y también conserva una banqueta trasera para poder regular el espacio de las rodillas, por ejemplo. Así que lo que es habitabilidad y todo lo demás no tenemos que, bueno, ponerle ninguna pega respecto al Q3, así que bien por ahí. La tercera clave estaría en que el Q3 Sportback efectivamente es más deportivo. Ya lo hemos comentado antes, pero no solamente ya es el diseño, va mucho más allá. El Q3 Sportback viene incluido con tres opciones que, digamos, serían opcionales en el Audi Q3 normal y en el Q3 Sportback vienen de serie. Vienen a ser la suspensión deportiva, la dirección progresiva o el Audi Drive Select te permite elegir distintos programas, lo cual siempre se agradece. Al final el enfoque de Audi es darle un aspecto más dinámico al Q3 Sportback y básicamente dándonos estos tres elementos que son opcionales en la versión normal y dándolos por defecto en esta versión, la verdad que merece bastante la pena. Luego, evidentemente, el cuarto punto o la cuarta clave sería el precio. Y aquí es donde realmente yo creo que vais a fijaros porque, para empezar, el Audi Q3 ya normal no es un coche barato. Si comparamos versiones del normal con el Sportback con el mismo motor, la diferencia está en 2.850€. Puede parecer mucho la diferencia, sobre todo si tenemos en cuenta que el Audi Sportback nos está dando sobre todo una estética más deportiva y unos extras de serie que en total serían 900€. Pero bueno, ya si quitamos esos extras de serie que querrías incluir en el Q3 normal, ya son 900€ menos el precio total, lo cual ya te quedan 2.000€ de diferencia, 1.900€ y pico. Así que en realidad, por 2.000€ más, en el caso de que quisieras los extras para el Q3 normal, te podrías hacer con un SUV, con una estética bastante más deportiva, con ese rollo un poquito más modernito y bueno, al final con un pedazo de coche que creernos, lo hemos probado y nos ha encantado. Al final el Sportback es una versión un poquito más dinámica, más radical, más juvenil, más... Tiene un poquito más de salsa, un poco más de fuego, así que yo creo que no vais a fallar y 2.000€ más, al final un coche que cuesta 36.000€, 36.300€ en la versión normal, bueno, pues a lo mejor 2.000€ más no creo que sea un impedimento gordo, ¿no? Porque yo creo que la persona que se está comprando este SUV no está buscando precisamente ahorrar, que digamos. Pero esta es mi opinión. Y luego estaría la quinta y última clave, muy importante, que son los paquetes opcionales. Estos paquetes opcionales también los podemos encontrar en la versión normal. Estamos hablando del paquete opcional, por ejemplo, Advance o el paquete S-Line, con llantas de 20 pulgadas, asientos deportivos, iluminación, bueno, un poquito... Todas esas pijerías que a todos nos gusta ver. Al final, bueno, pues es hacerse la pregunta. ¿Merece la pena o no pagar 2.000€ más o 2.900€ en el caso de que no quisierais los extras por haceros con la versión Sportback? Bueno, la respuesta es la siguiente. Si buscáis un SUV con unas características un poquito más deportivas, con un aspecto más diferenciador, más agresivo, más deportivo y con mejores sensaciones dinámicas, aunque realmente no cambia demasiado en ese último aspecto, sí, merece la pena. Y sobre todo, si no os importa gastar 2.000€ más o 2.900, ya os vendría equipado con los extras que os hemos comentado. Y yo creo que es una gran opción. Luego, además, podéis ponerle los paquetes opcionales que vosotros queráis. Porque además, si vas a incluir, por ejemplo, 4.800€ más, que es lo que cuesta introducir el paquete S-Line al Q3 base, pues hombre, ahí ya te estás gastando bastante pasta, pues los 2.000€ más que te ofrece el Sportback o 2.800, yo creo que son un gran aliciente que todavía va a apetecer un poquito más, ¿no? Conducir el coche, te va a gustar, yo creo que un poquito más. Bajo mi punto de vista, ¿yo qué haría si tuviera el dinero? Sinceramente, no sé si cogería el paquete S-Line. Evidentemente, si tengo el dinero suficiente, sí que lo pillo. Pero si no, seguramente, si no quiero gastarme 4.800€ extra con un paquete como el S-Line, que es lo que me ofrece básicamente esa configuración, y quiero un toque más deportivo para mi Audi Q3, el Sportback es una grandísima opción que yo creo que no va a defraudar a nadie. Así que nada, chicos, ahí tenéis las 5 claves de por qué el Q3 Sportback merece la pena. Espero que os haya encantado. Si ha sido así, recuerda, suscríbete, like, favoritos, comparte el vídeo con tus amigos y recuerda, estamos aquí todas las semanas para deleitarte con algún vídeo nuevo que vamos subiendo. Así que nada, dale a la campanita y nos haces un favor, te llegan las notificaciones al móvil, pim, pam, pum, tú le das y aquí estamos para darte la mejor info. En fin, me dejo porque soy un pesado. Nos vemos en el siguiente vídeo de Paella Motor. Un saludo, hasta el siguiente. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!